hola amada familia de dios comenzamos una nueva semana y continuamos con el fruto del espíritu santo que es bondad la bondad es una cualidad que nace de un corazón lindo es un comportamiento virtuoso de un ser humano con un corazón como el de dios y dice la palabra del señor en salmos 65 11 tú coronas el año con tus bondades y tus carretas vemos al bondadoso amoroso señor que nos favorece todo el año y hasta aquí nos ha ayudado dios y no nos ha hecho falta de ningún bien ni nos faltará porque el señor todopoderoso está con nosotros el dios grande y misericordioso ha traído sobre nuestras vidas y nuestras familias abundancia así que vamos a darle gracias a nuestro amado y eterno bondadoso señor que nos cuida cada día y no nos hace falta nada porque él está con nosotros no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan lo único que podemos ver es la gracia el amor y el favor de dios en nuestras vidas así que te invito para que comencemos esta semana agradeciéndole al espíritu santo de dios que es bondad que está en nosotros y la bondad del dios eterno que desborda en nuestras casas en todo lo que nos ha dado así que oremos y vamos a bendecir el nombre del señor te invito para que oremos gracias espíritu santo de dios porque el fruto tuyo es la bondad y te damos gracias porque de esa bondad señor hoy podemos decir gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos seguirás ayudando tu bondad y tu misericordia están con nosotros siempre señor te adoramos y te bendecimos y sabemos señor que tú has coronado nuestro año con tus bondades y nuestras carretas desbordan de abundancia gracias porque no pediremos prestado sino que prestaremos como dice tu palabra por eso bajo esa bondad ponemos nuestra familia y todo lo que nos has dado señor la iglesia y aún nuestra nación bajo la bondad del dios todopoderoso para que tu presencia hoy señor siga fluyendo como sólo tú lo sabes hacer y oramos bajo tu bondad y bajo tu amor cubriendo cada vida con la sangre del cordero amén feliz lunes bendiciones